Responde al comentario de Zumo Collection, pronto serán 30. Mujer no soporta que recuerden que pronto cumplirá 30 años. Uf, duro esto, ¿eh? Ustedes a mí... ¡Duro! ¡Duro, durísimo! Ustedes a mí me pueden poner cualquier tipo de comentario, bueno, malo, el comentario que sea, pero que me pongan, pronto serán 30 años. Yo no quiero tener 30. No sé cómo me veré, pero no quiero. Es tu comentario... A ver, cuando tienes 29, es prácticamente como tener 30 años, ya. Con 28 todavía tienes 28 años. Con 29 ya te dice la frase, con 30 años y estás por ahí haciendo esto, esto, esto y esto otro. Con 29 ya estás dentro del club, aunque todavía no lo sepas, ¿vale? A mí sí me duele. A mí no me duele que me pongan que estoy fea, que tengo la nariz fea, que soy gorda, que soy flaca. A mí eso no me importa. A mí me importa que me pongan que parezco una señora. ¡Duro! ¡Duro, durísimo! Me encanta. Pero ¿sabéis qué me encanta más? Este vídeo del bar de Pablo Iglesias, tío. Me lo pasasteis ayer y dije, ah, no sé qué, me lo guardé por ahí, pero vamos a verlo ahora, que es divertido. Polonia TV3, estoy seguro de que me lo van a tirar por copy, tío. Cuando llega a los 40 le da algo, un infarto. Esta no llega a los 40. Elizabeth dice... Entre este drama y el colectivo de altas capacidades que se sienten atacados por un comediante, yo me bajo de la vida. Mucho llorón. Bueno, pero esto no es nuevo, Elizabeth, no es nuevo lo de los llorones. Gracias por los vídeos, guapérrima. No eres fea, tan solo idiota. Joder, eso es cruel, ¿eh? Eso es cruel. Compañeras, son muchos los que han querido enterrarme, pero yo, Pablo Iglesias Turrión, sigo luchando por los desposeídos y la justicia social. Es literalmente él, ¿eh? Es exactamente él. Y la prueba es este nuevo proyecto que va a sacudir los cimientos del sistema. La taberna Garibaldi. Precios populares. La cecina es de León. La provincia, no el animal. Han pasado de asaltar los cielos a ofrecer raciones de chopitos, bro. Ya hemos decidido, ¿eh? Sí, mira, de primero... Primero quiero dar las gracias a todos los que forman parte de este proyecto. El camarada Juanfran, cocinero y doctor en freiduría de choco por la Universidad Complutense. Y Chechu, experto en Lacan, el pensador, y Lacón, el embutido. Ya, vale. Pero, como te decía, que hemos decidido... Perdón, ¿me están pidiendo la palabra? Compañero, por favor. Que no estoy de acuerdo con la lista. ¿La lista? ¿Qué lista? La lista de las croquetas. Pablo, tío, que no puede ser que la croqueta de cocidos esté por debajo de la de setas, ¿eh? Esta carta, tío, es personalista y colonial. La verdad es que... Es que les invitan relativamente bien, ¿eh? O sea, han interiorizado el politiqués... Bastante... De manera bastante precisa. Lo que no puede ser es que me obligues a poner en el número 3 la cocreta de Provolone cuando es claramente un queso socialdemócrata. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? El nombre... Los nombres de la carta de Pablo Iglesias son de ese palo, tío. Los espaguetis a la Lenin y toda esta movida. ¿Y qué me dices de la gamba según precio de mercado, tío? Esta falta de transparencia no es aceptable, tío. Pues si no te gusta, monta su propio bar. Pues a lo mejor no, tío. ¡Móntalo! ¿Es la taberna Caribaldi? Nos hemos escindido en dos proyectos diferentes. Y se dividen en dos, claro, tío. Porque ha habido conflictos internos, ¿sabes? Le ha salido una escisión de rebeldes a los que no ha podido purgar. El gastrobar Unidas Bebemos y la bodega Pimplar. Están intentando... Unidas, ¿cómo es? El gastrobar Unidas Bebemos y la bodega Pimplar. El gastrobar Unidas Bebemos y la bodega Pimplar. Están intentando boicotear mi concepto de snack bar transformador y suplantarlo por una tasca más cómoda para el establishment. ¿Sí, coñita? Pablo, perdona. Es muy bueno, es muy bueno. Pero no queda cerveza en el tirador y tampoco hay barriles. Igual tendríamos que haberlo previsto, ¿no? Estas críticas internas le hacen el juego al gallego de la esquina. Estas actitudes no tienen cabida en Unidas Bebemos. ¿Ah, no? Pues estas servilletas no secan. Si hemos venido a renovar, quizás no deberíamos de utilizar las herramientas de la vieja restauración. ¿Qué? Nos hemos vuelto a escindir. Ya hay tres partidos de izquierdas, bro. ¿Se ve que hay un complot mediático contra mi ensalada ventresca? Tomar por culo. Pues, ¿qué va a ser? La ensaladilla rusa puede ser sin aceitunas. ¿Sin aceitunas? ¿Sin aceitunas? ¿Dice? Troncote y yo, que ya me estáis saboteando otra vez. ¿Quién te columnistas? Tú, sociatas. ¿Qué? Sociatas. Mira, ¿qué os quedáis? Me tenéis hasta la punta. A ver cómo os apañáis sin mí. Anda, tomar por culo. Venga, ya. Venga, cerveza. Literalmente la historia de Pablo Iglesias, pero en el ámbito de la restauración, bro. Las serrejudas. Cariño, una cerveza. ¿Samosita? No. Ala, buen día. Cerveza, Bier, camarada. ¿Una cerveza? Sí. Toma, esta misma. Hostia, ¿tú eres Pablo Iglesias? Sí, sí. Es que al final he vuelto a las plazas, que es donde se hace la auténtica política. La auténtica hostelería también. Hostia puta, la política. Dame, 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 dame. La auténtica política y la auténtica hostelería. Sergio, échate un ojo a esto que verás. Me asomo a la ventana, eres la checa de ayer. Pura visita a la taberna de Pablo Iglesias. Gracias, naco blusado. ¿Sabéis quién estuvo en el bar de Pablo Iglesias y me mandó un vídeo que voy a compartir con vosotros? Porque me parecería un delito no hacerlo. A ver si alguien lo adivina, tío. A ver si alguien adivina quién estuvo en la taberna Garibaldi y me mandó un vídeo. No, esto lo mandó a los tres. Aquí lo mandó. Efectivamente fue Pagi. Vale, lo habéis puesto 15 veces, pero os lo voy a poner. El vídeo que grabó en la taberna Garibaldi. Este vídeo me lo mandó con un pie de foto, ¿vale? Que venía a decir cóctel de Ruti, ¿vale? Este es el vídeo que grabó Pagi en la taberna Garibaldi. Y lo que ponía abajo el cabrón era cóctel de Ruti, tío. Y te lo digo, ahí estaba, ¿eh? Como estaba la taberna Garibaldi, tío. Es que creo, creo que había unos hijos de puta que se organizaron, tío, por redes sociales. Se organizaron por forocoches o algo así para ir a la taberna Garibaldi a cagar. Es una cabronía, pero es muy divertido, ¿vale? Hay que reconocer que es divertido. Es divertido. Se habla de este clip. Plata. Yo tampoco. Bueno, pero a ver, vamos a ver primero. Ya que estamos con el bar de Pablo Iglesias, me habéis pasado también esto de aquí, que creo que viene bastante a cuento. Hoy te visita el nuevo bar de Pablo Iglesias. Acaba más. Sí, abandonado, parece. Pues aquí estamos, un bibeleta, echando una manita, sacando unos cubiertos. Te acabamos muy buenas. ¿Qué tal? Hola. Un olor a rancio y a sucio. ¿Sabes el olor de la grasa cuando se asienta? Eso. Huele a cóctel de Rudy, bro. Por cierto, el problema de las cañerías del bar de Iglesias lo provoque yo para grabar este vídeo. Mereció la pena. A ver, cuidado. La taberna Garibaldi, tío. Buah, un bar de mierda. Oh, Dios mío. Buen arranque, eh. Buen arranque. Tuvieron que cerrarlo por un problema con las cañerías. Yo no quiero decir nada más, eh. Yo no quiero decir nada más. Bueno, yo no traje plata. Yo tampoco. No. Bueno, nos quedamos acá entonces. ¿Lo trajiste? Pues, pues, no. Yo no tengo tampoco. Claro que sí. Duelo de miradas. Él sabe que tiene, ¿vale? Él sabe que claro que tiene. No traiste plata. ¿Y no traiste tú? No. No, tampoco. ¿Cuándo sales a cenar por ahí con alguna chica sales sin plata? Sí. Duelo de miradas. ¿Plata? ¿Y tú cuándo vas a salir con algún chico más sin plata? Es que tú me invitaste. ¿Cómo que yo te invité? Sí. ¿Te dijiste que lo vas a invitar tú? No, 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 no. Yo jamás dije eso. Ah, entonces me dices... Yo no traje. Jamás conoceré una latina y de novia menos. Jamás me lo he prometido. Y no es por racismo, es por esto. Así son el 99% de las chicas de ese continente. Igualdad. Duelo de tacaños. A mí me ha parecido un duelo de tacaños. ¿Quién ha traído cartera? Está claro que no vamos a quedar... Está claro que ninguno de los dos se va a quedar aquí fregando platos. Los dos hemos traído nuestra cartera. ¿Quién es el que va a ceder antes? ¿El uno o el otro? En fin. Ay. Ay, la taberna de Urruti, tío. Es demasiado bueno esto, ¿eh? Es que qué hijo de puta. Es que qué hijo de puta, tío. Qué hijo de su madre. Qué cabrón, tío. Qué cabrón. Datos ponéis por ahí. ¿Qué es esto? En la cantidad de parejas heteros que tienen normalizado el 50-50 a nivel económico, aunque una de ellas casi ni llegue a final de mes, sorpresa a la mujer, pero en el reparto de tareas ya no son tan justos, porque los baños... ¡Hostia! Se ve que se limpian por amor. Los baños se limpian por amor. Caranño, ¿tenemos normalizado el 50-50 a nivel económico, tú y yo? No. No. Yo te cojo la cartera y me voy de compras mágicas. Yes. Más quisiera, ¿eh? ¿Quién, tú? Yo. He ido a un sitio donde para hacer cualquier cosa te tengo que llevar yo en coche. Bueno, sí, me he venido a un sitio donde para hacer cualquier cosa me tiene que llevar en coche, pero sí que es cierto. Sácate el carne. No. Sí me voy a llevar en coche. Cariño, ¿no te apetece muchísimo ser mi chofer? Sí, sí, la verdad. ¡Miro, qué mono! Pilla moto, sí, voy a pillar moto mientras me nieva aquí en Andorra. Claro, en mi moto feliz. Mira, Wall Street Wolverine aplastando cráneos de bebés. Eso podrías tener tú. ¿Quieres que me compre un Maserati? Un Lambo. ¿Quieres que ahorre para comprarme un Maserati? No, un Maserati. Es que antes hemos visto este clip maravilloso de Bob Pop, que mira lo que dice... Escúchale, 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 te va a gustar, ¿eh? Es un concepto de élite, de tan su ADN les parece normal aprovecharse, porque al final los que morimos, los que enfermamos, los que padecemos, somos los pringados, porque ellos también tienen ese concepto de élite, de que esas cosas solo nos pasan a los pobres. Y entonces ellos tienen que aprovecharse porque lo bueno de los pobres es que somos muchos. Y entonces nuestra capacidad adquisitiva es pequeña, pero si nos junta a todos, pues somos un buen pico. Y al final ellos son más listos, tienen más contactos, tienen muchísimos menos prejuicios y lo que no tienen es ninguna vergüenza. Y además les encanta porque yo creo que un Maserati, por ejemplo, es un coche perfecto porque es un coche donde pueden verse reflejados todos los muertos que han costado ese coche. Uy, ¿qué te parece? ¿Cuántos niños africanos han costado? Chino facha versus Pablo Iglesias, duelo de tapas. Y aquí tenemos, o sea, cuántos cráneos de bebés ha tenido que aplastar Víctor para pillarse el carro. ¿Cuántos niños camboyanos? ¿Cuántos niños camboyanos han tenido que padecer, ¿vale? La malaria y muchas otras enfermedades africanas para que Víctor pueda comprarse este coche de aquí. Ah, pero que están ahí. Ah, están haciendo una parada técnica, ¿no? Porque digo, joder, se han quedado tirados ahí. Están en Andorra, no pagando impuestos y encima fronteando carro. Yo ya lo he dicho antes, tío, que los Maseratis utilizan la sangre de vírgenes como combustible. Bueno, más o menos igual de cara. Más o menos. Yago Rodríguez, al igual que Triana, era un don nadie. Tenía un triste canal de YouTube bastante modesto. Y si no fuera porque la guerra de Ucrania seguirían siendo un don nadie. El nivel de ambos es bajísimo. Y le ha contestado Fonseca. Yago fue el pionero de la información militar en Internet. Antes de Ucrania tenía el canal más grande sobre el tema. Y cada suscripción que tiene se la ha ganado a pulso. Tiene a los mayores expertos en cada materia asesorándole. Lávate la boca antes de hablar de él. ¡Oh! ¡Dios! Basado o rojo pastillado. Los putinejos están muy ardidos. Pablo García. ¿Quién es Pablo García? Putinejo. Información geopolítica, estudios cercano. Cibercognitivo. Sí, sí. El que le habría gustado, sabes, tener... Dejar caer el tema de Rusia, los GPS y el derrumbe del puente de Baltimore, es cospia novia atlantista de la barata. Así que no me tengo que limpiar ninguna boca. Majete. Bueno, como tú sabes mucho... Vamos a ver qué es lo que habría dicho Yago. En el puente, en el momento del colapso, dicen las autoridades de Baltimore que no tienen constancia ahora mismo de que sea así. Yago Rodríguez, nos llama mucho la atención porque nos comentabas que los rusos son bastante dados a manipular esas señales GPS que precisamente terminan con accidentes de este tipo. Ahora mismo no podemos hablar de ninguna especulación ni podemos achacar esto absolutamente a nadie, pero sí que me comentabas que los rusos son bastante aficionados a manipular esas señales GPS que al final puedan acabar con catástrofes bastante importantes. Efectivamente. Obviamente en este caso no parece que tenga nada que ver, pero sí es interesante. Ya está. O sea, la que está intentando marcarse a lo mejor si cabe una gama gufería es la presentadora. Pero en el momento que le preguntan a Yago lo que dice es que en este caso no parece que tenga absolutamente nada que ver. Que la gente sepa que, por ejemplo, debido a las capacidades de guerra electrónica que posee Rusia en el Mar Báltico, inclusive hasta en el Mar del Norte, pues se han llegado a observar cómo se manipulan las señales GPS. Incluso existiría la capacidad de provocar que, digamos, en los sistemas de navegación de los buques, en el sensor, haya una diferencia con respecto a la realidad. De tal manera que quien maneja la nave, hasta que no esté ya muy cerca, no se dé cuenta de que hay una medida. El Garbanzo Pelao, gracias por la suscripción. ¿Lo conoces? No, pero le he hecho gracia al Nick. De todas formas, tío, o sea, el vídeo de lo del puente de Baltimore es un canteo. Sí, es un canteo. Pero un canteo. Es mucho canteo. O sea, se ve el barco gigante ahí como... Bueno, me voy. Yo creo que ha sido Isabel Díaz Ayuso. ¿Ha sido Ayuso? Estamos en esa, Isabel Díaz, no está sospechosa ahora mismo. O su novio, así es su novio. El novio también, que se enriquece con la muerte de bebés. De todas las aves, si no soy la prima de Ayuso. O la prima o cualquier familiar, probablemente cualquier familiar, cualquier... Alguien que tenga cualquier relación. Gracias por ver el video. Bueno, estoy aquí.